¡Aplausos! 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 Y hasta el piñón se rieron de tu abrazo y ahí nomás se hundieron con rencor todo la rupón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés, creíste en honradecí en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, el tiro del final te va a salir. ¿Qué desencuentro si hasta Dios está lejano, temblas por dentro? Todo es cuento, todo es vil, en el corzo contramar un grupí, trampeo Jesús No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz Por eso en tu total fracaso de vivir, y el tiro del final te va a salir